El jefe del Comando Sur dijo en el Senado que Cuba, China y Rusia son los países que mantienen a Nicolás Maduro en el poder. Además, pidió apoyo para que los venezolanos puedan recuperar su libertad. Orián Brito tiene sus declaraciones. Hola, buenas noches. El jefe del Comando Sur precisó que es necesaria una presencia militar enfocada en la región y expresó su preocupación por la crisis humanitaria que se vive en Sudamérica por el éxodo de los venezolanos. Rusia, Cuba y China apuntalan la dictadura ilegítima de Nicolás Maduro. Las democracias del mundo buscan una forma de conseguirle al pueblo venezolano lo que se merece, libertad y prosperidad. El jefe del Comando Sur, Craig Fowler, denunció en el Comité de Servicios Armados del Senado que el régimen de Nicolás Maduro se sustenta con el amparo de Cuba, China y Rusia y expresó su preocupación por la crisis humanitaria que padecen los venezolanos. 5 millones de personas huyen hacia países vecinos de Venezuela como Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Argentina y Chile, entre otros. Estos países están lidiando con esto y su sector de salud y educación. Colombia invirtió millones de dólares para enfrentar esta situación. Para el general retirado de la Fuerza Armada venezolana, Antonio River, la denuncia del jefe del Comando Sur es clave. El Senado de los Estados Unidos debe considerar esto de muy buena manera a fin de garantizar el que esto tenga que tener una parada contundente. El Comando Sur culminó hoy una serie de ejercicios militares en Colombia conjuntamente con oficiales de ese país con el fin de iniciar la planificación y el listamiento de ejercicios estratégicos de manera multinacional. Para Rivero esto refuerza la presencia de Estados Unidos en la región. Son muy importantes y demuestran al ser la primera vez que esa división aerotransportada que tiene su acantonamiento allá en Norcarolina, pues por primera vez está operando con ejercicios en Latinoamérica. Y no es solo eso, sino las características de operaciones que tiene propiamente esta división aerotransportada. El general Antonio Rivero invitó al exilio venezolano y cubano a participar en la concentración de este sábado del presidente interino Juan Guaidó en Miami y pasar la página sobre la polémica que se desató tras las declaraciones de Guaidó sobre el papel de Cuba en la crisis venezolana. Yo le pido a la población, le pido a los venezolanos, le pido a los cubanos tener mucho estino con respecto a emitir un juicio sobre esto. Las declaraciones del presidente Guaidó han sido contundentes en cuanto a la claridad de los cubanos en Venezuela. El encuentro de Guaidó con la diáspora venezolana, cubana y nicaragüense será este sábado a las 2 de la tarde en el Miami Airport Convention Center. Seguimos con más noticias.